Nos vamos a acercar con el alcalde, con el presidente municipal, Miguel, de aquí de Chalco, sobre todo para que nos dé los pormenores de cómo va este incendio, Carlos. Presidente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Gutiérrez Morales, presidente municipal de Chalco. Señor, ¿qué fue lo que te dio y a qué hora recibieron el reporte de auxilio? Recibimos una llamada de auxilio a la estación de bomberos y a la dirección de seguridad pública y tránsito a las 17 horas con 51 minutos el día de hoy, de que se estaba quemando Alfa, esta empresa. ¿Perdón? Pues como bien lo reporta el heroico Cuerpo de Bomberos de Chalco, al llegar el incendio de esta empresa Alfa, lamentablemente incontrolable el incendio, ya pedimos apoyo de diferentes municipios y bueno, como ven ustedes, ya llevamos el 50% controlado. ¿Cuántos? ¿De qué lugar es este? ¿Perdón? ¿De qué lugar participan los bomberos? Ah, son de diferentes municipios, Cuchetepec, Tenango, Tlalmanalco, de Cocotitlá, y de Iztapaluca y Valle de Chalco. Hasta el momento ya vienen bomberos de la ciudad de Tláhuac y de Iztapalapa. ¿Cuántos elementos están elaborando en ese momento? Están elaborando, perdón, alrededor de 60 elementos entre bomberos, seguridad pública y también protección civil del Estado de México. ¿Cuál fue la causa? ¿De qué originó este incendio y había personas al interior al momento? Había personas al interior, empleados que salieron a tiempo, justamente cuando los bomberos iban llegando, iban saliendo los empleados. Los empleados, afortunadamente, hasta ahorita no nos han reportado ninguna pérdida humana. La pérdida ha sido material, es un material de cartón el que se quemó en esta fábrica. Señor, ¿qué argumentan los empleados? ¿Qué es lo que fabrican? Solo lo tenían como bodega de cartón y alguna maquinaria chatarra que tenían ahí, es lo que nos comenta el propietario, que se encontraba aquí hace unos minutos. Y, bueno, pues, la mercancía o el material de esta empresa estaba asegurado, ya la aseguradora ya viene en camino. Y, bueno, pues, afortunadamente no hay pérdidas humanas. ¿Y hay algún informe de quebrero y que no este incendio, presidente? Nos comentan que fue una quema de pastizal que estaba, se encuentra a un lado de la empresa y ya no fue controlado por los mismos empleados. Llamaron a los bomberos, pero lamentablemente se prendió el material de cartón. La cantidad de material desconozco, sé que hay una pérdida de alrededor de 18 millones de pesos, es lo que nos cuantifica hasta el momento el propietario del inmueble. ¿Ya hay elementos de bomberos intoxicados? ¿Se reportaron hace rato? Fue solamente uno del municipio de Chalco, pero ya fue atendido y ya está fuera de peligro. ¿Cuántas motobombas se han ocupado hasta el momento? Son alrededor de 1.200.000 litros que se han ocupado, alrededor de 120 pipas hasta el momento. Como les comento, ya viene apoyo por parte de la Ciudad de México también para poder controlar por completo este incendio. ¿Ha sido el incendio más fuerte que se ha registrado en Chalco? Sí, hasta el momento sí, hasta el momento sí. ¿Alguna otra zona que corra peligro en estos momentos aledaños a aquí donde están? No, 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 las empresas que se encuentran aquí asentadas están un poquito retiradas de esta, por lo tanto no hay peligro, aunque ya está trabajando con Protección Civil Municipal y del Estado para precisamente evitar cualquier situación. ¿Hace un rato pedían más tipas de agua? ¿Tiene el líquido para poder...? Está el líquido suficiente, está trabajando DAPAS también de Chalco y como les comento, nos están apoyando los otros municipios de aquí de alrededor de la zona oriente. Son ya ocho municipios que están interviniendo, hay agua suficiente, solamente es trabajo, labor ahorita de los cuerpos de bomberos. Presidente, hablaban de que Ochoa Retinó, pues la quema de un pastizal. Bueno, así es como lo comentan los empleados de la empresa, así es como lo comentaron. Digo, se está llevando a cabo ahí una investigación, pero, y el seguro también va a llevar a cabo una investigación, fue lo que nos comentó el propietario que ya habló con ellos y en unos minutos ya estarán por acá. ¿Por qué correnta este tema en la zona, en la cana de pastizales en la zona, Ochoa? Sí, en estas temporadas llega a suceder y bueno, lamentablemente ahorita así es como manifiestan que sucedió este incierto. ¿Algo más te gusta agregar? Pues, este, nuevamente Miguel Gutiérrez, presidente municipal de Chalco, que tengan calma, se está desviando el tránsito ahorita de esta carretera de la 115, un poco lo que se está haciendo la labor, pedir un poquito de paciencia y ya en unos momentos más estaremos dando otro reporte de cuando ya se haya sofocado al 100% este incendio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Carlos, pues esta es la situación, el 50%, como lo ha señalado el alcalde, es lo que han logrado sofocar de este incendio, pues bueno, están en espera de que concluya y sobre todo, pues ya será la aseguradora quien determine, pues bueno, el monto, el monto total de lo que ha dejado estas pérdidas. Entonces, preliminarmente, como él lo ha indicado, posiblemente la quema de algún pastizal, pues fue lo que ocasionó el que se registrara este incendio en esta bodega de cartón.